Buen duelo, además que Manuel cantan una canción junto, el boro boro, y no he podido verte. Así que, bueno, aquí el amigo lo hace muy bien, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para ver cuál de los dos avanza. Son las reglas del juego, estoy, no estoy contento, estoy triste de tener que hacer esto, y que sea lo que el destino quiera nomás. Mucha suerte nomás amigo mío, y que gane como dices tú, que el destino decida quién va a ser el ganado. Que venga lo que tenga que venir nomás, ahora lo bonito es que estamos alegrando a la gente en sus casas, que todo sea para bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!